Música Amigos y amigas en todo el país, que bueno estar nuevamente con ustedes en esta interacción que tanto nos agrada a unos y a otros, bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis de Educación Soy Roberto Oriones Jiménez y el objetivo primordial de este programa es ofrecer a todos mis amables televidentes la información de primera instancia acerca de temas apasionantes que en educación no se tratan en los medios comúnmente y que aquí sí se lo hacen. Vamos a hablar del servicio de terapia de lenguaje, que es tan importante o más que cualquier otra terapia. Establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida en la población desde el nivel de estimulación temprana hasta la adultez o entrando ya edades avanzadas porque de esta forma se da la oportunidad a que el ser humano acceda, en el caso del niño, a una educación inclusiva que permita su desarrollo formativo. También para todo esto, pues hoy hemos invitado, para ahondar y profundizar en este tema, hemos invitado a una experta, una experta en este tema, la licenciada Mirna Cáceres. La licenciada Cáceres es diplomada en pedagogía, especialista en terapia auditiva y verbal, es directora del Centro de Terapia, Lenguaje y Psicopedagogía y Psicóloga Clínica de CENTEL-PSI. Queremos darle la bienvenida, licenciada, es un gusto tenerla aquí para hablar de este tema que es tan apasionante, pero que pareciera que la gente no está todavía muy consciente de la importancia que tiene la terapia, el lenguaje. Antes de comenzar con la entrevista, mi estimada licenciada, quisiera que veamos un reportaje que nos ha preparado la producción acerca del tema, ¿le parece? Adelante. Claro que sí, vamos, adelante producción. El pato es amarillo. ¡Sí, amarillo! ¿Sabe usted que un niño debe pronunciar sus primeras palabras máximo a los dos años de edad? El desarrollo gramatical de un infante comienza a partir de esa etapa, y de tres a cinco años ya se deben desenvolver componentes como sonidos de la lengua, significado de expresiones, orden, relación de las palabras y el uso correcto del lenguaje. Pero, ¿qué sucede cuando hay un retraso en este proceso? Según expertos, las causas que producen el retraso lingüístico en los más pequeños se debe a factores auditivos, ya que las patologías del oído pueden conllevar a la ausencia de balbuceo, produciendo mala percepción de los sonidos. Así también hay factores morfológicos, que se manifiestan con problemas de insuficiencia en el velo del paladar, que comúnmente es conocido como frenillo bucal, lo cual puede retrasar los movimientos de articulación de la lengua. También los factores visuales inciden en este problema, ya que se registran cuando el niño no responde a estímulos gestuales que acompañan naturalmente el lenguaje. Y por último, los factores neurológicos y conoxitivos, que son propios en niños con insuficiencia motora cerebral. Con el fin de mejorar esta dificultad, existen terapias de lenguaje que tienen como objetivo restablecer la comunicación, que se ve alterada o interrumpida durante los siete primeros años de vida. Estas consisten en evaluar, diagnosticar y atender las posibles deficiencias que presentan los niños, con la ayuda de diálogos directos y el uso de procesos didácticos y lúdicos. Por dicha razón, estimular al infante durante el proceso de gestación y sus primeros años ayudará a que adquiera las bases de socialización y construcción de personalidad que lo harán crecer como persona. Para Mesa de Análisis, José Daniela Costa. Bueno amigos, estamos en el programa Mesa de Análisis de Educación y queremos presentar hoy un tema, a no dudar lo importantísimo, pues hay padres que te dicen, no sé, mi hijo habla siempre un poco raro, muy lento, a veces utiliza disminutivos, tiene la lengua mocha, decía mi abuela. ¿Qué hacemos con estos niños? Entonces, contamos con herramientas científicas y en eso pues la terapia de lenguaje es importante, licenciada. Muy buenos días, sí doctor, la terapia de lenguaje es muy importante desde los primeros años de vida. Habemos profesionales que también tenemos la hipótesis y creemos en la hipótesis que es desde que está en el bien, desde el vientre materno. Entonces, la madre debe de ser muy comunicativa, madre y padre, desde el momento en que es la concepción. Esto es interesante, licenciada, porque usted me comentaba que usted trabaja desde antes del nacimiento con terapia de lenguaje con los niños. Cuéntenos cómo es su experiencia ahí. Es una experiencia muy gratificante trabajar, hacer este estímulo y aquí el objetivo básico es que se cree el vínculo afectivo entre padre, madre e hijo, que haya una respuesta afectiva, que ese niño se sienta esperado, que ese niño desde ya se siente amado y se tiene una íntima, y se dice, hay muchos científicos que dicen, un niño que es estimulado con sonidos olfativamente con este, en este sistema de, muy organizado, va a tener las altas probabilidades de ser un niño con un desarrollo muy bueno y un nivel escolar bastante gratificante. O sea, va a haber, se ha comprobado muchas veces que hay experimentos, que estos niños que recibieron estimulación prenatal tienen un desempeño escolar extraordinario. Licenciada, yo le cuento que estoy convencido de eso, ¿no? La investigación científica, como usted dice, nos lleva a pensar, inclusive hay una investigación en Yale, la Universidad de Yale, acerca de consideración del ADN como internet biológico, esto es actible comunicarse, yo creo que desde antes del nacimiento. ¿Qué pasaría? Los padres, generalmente jóvenes, acuden a su consulta precisamente porque creen que es posible establecer este vínculo de lenguaje, de comunicación con el niño en el vientre. Cuéntenos, ¿qué tipo de padres recibe usted? ¿Recibe padres muy jóvenes, medianamente jóvenes? Medianamente jóvenes. Medianamente jóvenes. Medianamente jóvenes se reciben, este, medianamente jóvenes y padres que ya han tenido hijos, o sea, ya acuden ya padres, o sea, ¿por qué? Porque tuvieron, este, algún problema con su primer hijo, entonces alguien les dijo, ¿sabes qué? Cuídate mucho para tu segundo embarazo. Entonces son padres que ya han tenido un problema, entonces quieren, este, mitigar todo eso que pasó. Ya, ¿usted las tiene de la madre, por ejemplo, acostadita? Eh... Y en su vientre, pues, expuesto... Claro. ...para el contacto con el papá, inclusive. Sí, el programa terapéutico que se hace aquí va a ser de acuerdo a las necesidades de la madre también. Tenemos la parte, este, de que la evaluamos y vemos todo lo que es la parte emocional. Podemos tener madres muy ansiosas o madres muy depresivas. Entonces el programa va a ir adaptado de acuerdo a cada necesidad. O sea, no es un programa totalmente generalizado. Ya, el objetivo es uno, fomentar la comunicación. ¿Para qué? Para que la, este, la parte afectiva del niño sea una parte muy bien estructurada. Correcto. Bueno, la ansiedad de acuerdo a las ciencias, a las neurociencias actualmente se dice que se puede transmitir de padres a hijos. Exactamente. Madres ansiosas tienen hijos ansiosos. Madres ansiosas, hijos ansiosos. Madres depresivas, hijos depresivos con graves problemas conductuales en etapa preescolar. Y entonces se los estimula antes de que el niño salga a ver la luz, ¿verdad? Así es. ¿El padre qué, qué, digamos, qué participación tiene en ese trabajo? El padre tiene la participación, este, de relajar a la madre. O sea, nosotros usamos las técnicas, primero, este, enseñamos al padre. Entonces una madre al sentirse querida, relajada, va a transmitir eso al niño. Correcto. Entonces, me parece interesantísimo, licenciada. Me parece, este, basado en la ciencia. Basado en la ciencia. Es decir, si el padre tiene un trato armónico con su pareja, si realmente están creciendo ambos en el amor, esa madre está más tranquila, menos ansiosa, más abierta al diálogo y tiene una relación mejor con su hijo, ¿no? Exactamente. Va a haber una relación familiar, este, muy estable. Sana. Sana. Entonces, al ver una relación sana, ya estamos previniendo problemas conductuales, estamos previniendo retrasos, porque van a ser padres que van a estar pendientes de todo ese desarrollo del niño. Y el niño capta que es querido, que es deseado, ¿no? Entonces, emocionalmente es un niño, va a ser un niño estable, ¿sí? Un niño estable. Y también hay la otra parte, la parte, este, de modificar, o sea, va a ser un niño que va a ser un niño muy receptivo de sus padres. O sea, sus padres van a tener toda la confianza y de que el niño va a seguir todo lo que el padre le va a enseñar, porque es un niño que está aprendiendo desde que se está formando. Lo que usted acaba de decir me parece interesantísimo, porque si el niño tiene esa interacción directa, esa confianza, si se genera desde antes de nacer ese vínculo, entonces el niño siempre verá a sus padres como su referente. Así es. Pero me salta una pregunta, licenciada. Está comprobado que el mayor porcentaje de los padres precisamente no pertenecen a ese grupo. Exactamente. En los hogares estables. Tenemos chicas que son abandonadas con sus embarazos, varones que se desaparecen para siempre, mujeres que son maltratadas. Es decir, el común denominador más bien es que los niños dentro del útero como que sufren por el sufrimiento de sus madres. Así es. ¿Qué se sugiere? ¿Qué sugeriría usted o qué sugiere la ciencia para esas madres que no tienen el padre que esté acariciando su vientre, hablando a su niño o tratando bien a las madres? ¿Qué hacemos con eso? Que lo hagan ellas. Que lo hagan ellas. Y muchos vemos ya en la vida cotidiana que madres de hijos de madres solteras son muy apegados a sus madres. ¿Por qué? Porque la madre, bueno, le ha transmitido un sufrimiento, porque siempre es un sufrimiento el abandono, pero ella ha asumido todos esos roles. Entonces, y muchas le pasan todo ese cariño al niño. O sea, ya saben que no va a contar con un padre. Entonces, sí se da ese vínculo, sí se da. Pero es natural también. El vínculo afectivo madre-hijo es natural, salvo excepciones, pues no. Pero de todos los casos, este hablarle al niño. Es muy importante. Ahora, ¿podría ser también que haya una abuela que lo apoye y le muestre esos cariños? Por supuesto. ¿Un abuelo? Un abuelo, un abuelo, un abuelo. O sea, el entorno. Que ese embarazo se desarrolle en un entorno estable, aunque no haya una figura paterna. Pero si se desarrolla en un ambiente estable, sí vamos a obtener un buen resultado. Bueno, tenemos ya resuelto una primera parte que en la rapidez de la televisión, pero creo que muchos de los pacientes o los amigos y amigas que nos están observando probablemente digan, wow, esto es lo que yo quería escuchar, ¿no? Es allí. Quería saber. Y terapia y lenguaje no se habla mucho en televisión. Pero es tan importante. Es muy importante. Es la base. Recordemos que la comunicación es la base. Sí, es correcto. Es la base. Es correcto. Bueno, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Usted puede ver nuestra programación en tiempo real a través del canal 42 en UHF y Claro TV. Canal 74 en TV Cable y 318 en Univisa. Nos sintoniza además en 1190M la radio de la Universidad Católica de Guayaquil. Los vamos a dejar con un dato informativo y ya regresamos. Sigan con nosotros. Uno de los factores que retrasa el desarrollo lingüístico en los niños es la dislexia, que es la dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo. Continuamos, amigos y amigas. En mesa de análisis, educación, este interesante tema, terapia al lenguaje. Y para el efecto hemos escogido a una de las mejores profesionales que tenemos en Guayaquil, la licenciada Mirna Cáceres, que hoy nos visita y que nos está poniendo al día en estos últimos datos. Mis productoras, algunas de ellas se comen las R y la S. Entonces me preguntan, mi productora, a qué le atribuye usted eso de ya en adultos o jóvenes, se come la R y se come la S. Bueno, eso es algo muy costumbre guayaquileña. Dicen que nos comemos las S. La S, eso es. Pero, mi productora, ¿por qué se come las R y la S? ¿Hay alguna explicación desde la terapia del lenguaje? Ahí podríamos decir la falta de movilidad de la lengua. ¿Será? Sí, o sea, anatómicamente puede ser eso. O sea, la falta de movilidad de la lengua, porque ella se ha desarrollado normalmente. Ahí sí, es una falta de movilidad, en este caso la vibración de la lengua. Ya, ya, correcto. Dígame algo, licenciada. Yo realmente he disfrutado mucho este programa, mi estimada Mirna. Voy a invitarla también para que sigamos conversando de esto en mi programa de radio. Para mis amigos y amigas, pues en la radio 1190M, lunes, miércoles y viernes, me toca pues trabajar un programa que se llama, ¿y ahora qué hacemos con nuestros niños, no? Bueno, entonces estoy con ustedes lunes, miércoles y viernes de 8, 8 y media por 1190M. El programa se llama, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hago? Martes y jueves tienen con Karina de Cucalón, que es la terapeuta que trabaja el programa en esos horarios. Así que escúchenos, por favor. Voy a tener como invitada en los sucesivos programas a la licenciada Mirna Cáceres, porque me parece interesantísimo todo lo que estamos hablando a propósito de que los padres nos explican muchas cosas. Mirna, gracias por estar aquí. Y quisiera dejarla con sus conclusiones finales, sus palabras finales, para poder llegar a nuestros amigos y amigas, ¿no? Ya, lo primordial en un desarrollo del niño es respetar su proceso natural de crecimiento y de aprendizaje. Ya, recordemos que los aprendizajes vienen desde el hogar. La escuela lo que hace es guiarlos, pero los verdaderos y significativos aprendizajes son desde el hogar, son desde casa. Cuando tengamos un niño que no nos habla, que no se expresa y sobre todo que no expresa sus sentimientos, porque un niño con trastorno de lenguaje no tratado, su parte emocional se va a ver muy afectada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Recurrir a la parte de rehabilitación. Un niño que va a rehabilitación no quiere decir que va a ir de por vida a rehabilitación, pero sí, un niño que no va a rehabilitación, no se modifican esos errores que tiene, sí, de por vida va a tener muchos problemas. En este caso, un niño que no es estimulado, un niño que no es tratado a tiempo, no va a tener un buen desempeño escolar. Sí. Licenciada Mirna Cáceres, ¿cómo podemos localizarla? Por ejemplo, si tenemos un paciente, que hay muchísimos, ¿a dónde debemos acudir? Por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos con usted? Por ejemplo. Podrían seguirnos en nuestra página web www.centelsi.com o comunicarse a nuestros teléfonos del consultorio al 502-2250 previa cita. 502-2250 previa cita. Ok, con la licenciada Mirna Cáceres, ya saben ustedes, se pueden comunicar así, o a la página web, que le acaba de mencionar la licenciada, y pues estaremos, porque hay que preocuparse mucho por estos trastornos del lenguaje. Exactamente, porque un trastorno del lenguaje desencadena en otros trastornos. Sí, 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 el bullying, por ejemplo. Sí, eso. Podría ser que está de moda, ¿no? Sí, exactamente, pero hay otros trastornos que pueden llevar al fracaso escolar a un niño. De acuerdo. Tenemos las disgrafias, las dislexias, las discalculias, la disortografía, y todo este tipo de problemas. O sea, es bastante amplio este campo. Este campo. Es bastante amplio el rol del terapeuta del lenguaje, ¿sí? Ajá. Entonces, y nosotros, el terapeuta del lenguaje es el apoyo de todo un staff, porque aquí ya cuando tenemos un niño con un problema de lenguaje, y ya vemos que tiene problemas de la lectoescritura, que tiene problemas numéricos, que tiene problemas de concentración, ya ella no solo va a trabajar el terapeuta del lenguaje. Pero es un equipo, ¿no? Es un equipo multidisciplinario. Ahí ya va a trabajar un psicólogo educativo, va a trabajar una psicóloga clínica, va a trabajar un terapeuta ocupacional. Entonces, no debemos dejar que un pequeño problema se nos haga un gran problema. Se convierta en un problema mayúsculo, ¿no? Porque vemos en la universidad ya ese tipo de problemas de comprensión lectora, que sería la consecuencia de un niño que no... Que no tuvo una desarmonía en uno de los niveles del lenguaje. De acuerdo. Exactamente. Entonces, eso ha sido la causa para muchos de estos problemas que tenemos. Entonces, dejando este tema, yo quiero ratificarle mi invitación en otro momento, sobre todo para el programa de radio, y poder tratar de estos distintos matices que tiene la formación de un niño. En este caso hemos hablado, amigos y amigas, de la terapia del lenguaje como una forma de apoyo a los niños que por diferente manera, como nos ha explicado en extenso la licenciada Mirna Cáceres, pueden tener desde antes de nacer algún grado de... Que se pueda tener un grado de prevención desde antes de nacer con los niños. Y ya nos ha explicado esencialmente eso. Recuerde que este programa se transmite, pues, para ustedes. Y si quiere compartirnos sus comentarios, si lo desea, le recuerdo que puede escribirnos a nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba, uccrtv.com O seguirnos, y seguirnos, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, mesa de análisis, y en Facebook con el nombre, mesa de análisis. Los espero, amigos y amigas, en una próxima emisión. Yo soy Roberto Abriones Jiménez y esto fue su programa, mesa de análisis y educación. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!